O sea, bienvenidos a un video más de Monster Legends Y en esta ocasión la review de la nueva Monster que está actualmente disponible en el laberinto Pues bueno, tenemos aquí a Aquafian Monster Support Me parece que es Monster Support Entonces, bueno, vamos a darle, vamos a colocar a nuestra nueva Monster Y pues, a ver qué pedo Bien, vamos allá Eh, no sé qué sea Yo digo que es Support, pero pues al final puede que no, puede que sí Y bueno Vamos a ver qué pedo Bien Bueno, tiene un especial Eh, un tanto especial Bueno, vamos a ver qué pedo Bien Yo que sepa, yo que sepa, tengo entendido Que es, eh, Support Es lo que yo tengo entendido Tiene visión verdadera a rango cero Eh, o tercer ojo A rango uno, inmunidad a las quemaduras Y a rango tres, inmunidad a la congelación como efecto de estado positivo Bueno, eh, bien Vamos a proceder a hacer la alimentación Y a ver qué pedo Bien Eh, vale Quiero que haga su animación, por favor Bien, ahí está la animación Eh, le bajo un poco del volumen Porque después No se escucha absolutamente mi voz Y se escucha más el juego que yo Entonces bien Vamos a hacer la alimentación Y también quería hacer algo Eh, o tienes un mejor rendimiento Elimina todos los efectos negativos de un aliado Aplica inmunidad a la ceguera A un aliado Bueno Tenemos aquí Broca bastante daño de agua a un enemigo Aplica ahogamiento a un enemigo Bien Aplica inmunidad a la ceguera a todos los aliados Broca poco daño de agua a todos los enemigos Aplica ahogamiento a todos los enemigos Y Eh Broca bastante daño de agua a un enemigo Aplica inmunidad a la congelación a todos los aliados Pues bueno Eh A mi parecer Es una monster Normalita No la veo tan tan chutada ni nada Pero bueno Ritmo de las olas Elimina los efectos adopositivos de todos los enemigos Provoca muchísimo daño de agua a todos los enemigos Aplica congelación y ahogamiento a todos los enemigos Algo curioso es que creo que la mayoría de los especiales de estos metropolitanos Eliminan los efectos adopositivos de los enemigos Algo Eh Pues le digo No sé Curioso Creo que la mayoría Está haciendo eso Eliminar efectos adopositivos No sé por qué No tengo ni idea Pero bueno Así es Bien A ver Vamos a proceder a hacer esto Vamos juntos Me gusta eso del tercero para los aliados Eso también Eliminar efectos adopositivos de los aliados Eso también Eliminar efectos adopositivos de los enemigos También está bien Eliminar efectos adopositivos de los enemigos Eliminar efectos adopositivos de los enemigos De los efectos adopositivos de los aliados Piquenme en la ceguera Pero Prefiero la congelación Honestamente prefiero la inmunidad de la congelación Entonces la dejamos Y además es de cero de cooldown Bien Aquí Obviamente vamos a tratar de llevar Cómo eliminar efectos adopositivos Eso sí lo dejamos Sí o sí Eh Los efectos adopositivos de los aliados Apliquenme en la ceguera Eso como que no me late tanto ¿Saben? Bueno no sé qué hacer Tengo ahorita Muchas cosas en la cabeza Que no sé ni qué No sé ni qué hacer A ver Eliminar efectos adopositivos de los aliados Eso sí está bien Alpiga tercero Ojo también me gusta Eliminar efectos adopositivos De un enemigo Perdón Aplica inmunidad Bueno Provoca bastante adion de agua A un enemigo Aplica inmunidad A la congelación A todos los aliados Perdón No sé Es que no sé No sé No sé Eso de eliminar Eres efectos adopositivos Negativos Perdón Sí ayuda Y yo lo creo Bastante necesario también Pero nada más llevemos una Ya sea esta o esta Bueno es que no sé qué hacer Me lleva la chingada Les digo que tampoco es una monster Que resalte bastante No es una monster que resalte mucho Pero Bueno El tercer ojo me llama la atención Eso también Eso también me llama la atención Pero No sé si prefiero esto O esto Aunque cabe mencionar Que eso es casi lo mismo Nada más que inmunidad ceguera Inmunidad congelamiento Pero Ese sí hace daño Y ese no hace daño En cambio Ese es un grupal Que elimina efectos negativos Entonces yo creo que vamos a dejar este Vamos a dejar este Porque pues es grupal ¿No? Bueno vamos allá Vamos a ver qué pedo Eliminamos efectos positivos De un enemigo Eliminamos Perdón Eliminamos los efectos negativos De los aliados Aplicamos tercer ojo A todos los aliados Y aquí pues Un grupal con ahogamiento Que el ahogamiento pues Provoca daño al agua Elimina el 70 Perdón El 15% de energía De cada turno Entonces bueno Vamos allá Tenemos en líquias Estandartes Y esencias Es algo que me gusta también Que lleve estandarte Porque podemos llevar Un estandarte de Mr. Beats Que bueno pues ayuda bastante Ese estandarte Es bastante bueno Y en el caso personal Y en el caso personal por aquí Me gusta una esencia de Uriel O una esencia que ayude A lo grupal Como la esencia de Yamaha O llamada Perdón Llamada Que pues cura a los objetivos Y bueno a todos los objetivos O sea a todos los aliados Cura a los objetivos Dice Tras recibir Año de Navidad Si la vida de cualquier aliado Es inferior al 50% Cura a los objetivos Pues casi 20.000 de vida Entonces por eso es que me gusta Un poquito más esa Por el simple hecho De que pues cura a grupal Entonces yo creo que Es muy buena ayuda Bien Vale vamos allá Vamos a A ver Que pedo con esta monster Vamos a llevarla en el PvP No sé si me vaya también con ella O si me vaya mal Es una monster pues prácticamente Support Que elimina positivos Y también Nos ayuda ahí en el chance De Pues llevar un buen equipo ¿No? Personal ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ay me lleva la chingada No sé qué hacer No sé qué runas poner No sé si poner runas de nivel 5 No sé si la voy a utilizar mucho Es que No sé A veces se me va mucho la onda En saber qué hacer Con los monsters Pero bueno Bien vamos a poner Runas de nivel 5 Vamos a ver qué pedo Y bueno vamos a llevar al combate Al PvP Y a ver qué onda bien Ahí estamos Salimos de aquí Y vamos De este lado Bien Bueno Eso no vamos a hacer Super Vamos a tratarla como tal Y a ver qué pedo Bien Vamos Allá de este lado Y Ahí estamos Bueno Vamos a ver qué onda Vamos a ver Bueno voy a esperar A que nos vaya bien Ojalá Espero que sí Recemos a papá Dios Para que nos ayude En el combate Y bueno Vamos allá Vamos allá Me gusta porque podemos eliminar Efectos de estado positivos Con ella Y también Efectos de estado negativos Esto es algo que me gusta También lo que me agrada Y me llama mucho la atención Es El que pueda Pues Precisamente Eh Dar la opción De ponerte este ojo A los aliados Entonces Eso es algo que me gusta mucho también ¿Por qué me gusta bastante? Porque bueno Creo que es un plus Bastante genial Por el hecho de que bueno Tenemos un poco más de precisión Bien Aquí tratamos de matar a su compa Tratamos Tratamos Y A ver Ahí Volvemos a matar Recargamos aquí Obviamente aquí voy a tratar De probar a la monster nueva A ver Eliminemos positivos Y Dejemos ahogamiento Bien Perfecto Aunque espero que no te maten No la mataron Bien Seguimos Vamos a activar los cooldowns Por cualquier cosa Recuerden que pues Las reglas son para probar a los monsters Que pedo Que onda con ellos ¿No? Que bueno A final de cuentas Cada quien va teniendo su estrategia Como llevar a los monsters De eso pues Cada quien Tiene el derecho De utilizar a los monsters Como más Le queda conveniente Pero bueno Las reviews son para pues Ver las habilidades de los monsters Ver si funcionan como tal Y demás Aquí pues vemos que si Aplicamos el tercer ojo Entonces no está nada mal Me gusta Y me agrada Bien Ya utilizamos El de eliminar efectos positivos Ya utilizamos El de tercer ojo Que esto de eliminar positivos Nada más es de uno de cooldown Es de Cero de daño Uno de cooldown Este pues Es un grupal Que elimina efectos negativos A los aliados Este es un grupal Con 20 de daño 28 energías Uno de cooldown Y pues El de El de tercero No vi cuánto daño es Pero pues Al parecer El de 3 de cooldown Entonces bueno Sigamos probando aquí Bien Recargamos Espero que no mueran Mi monster Porque sería Una decepción enorme Bien Ahí estamos Sigamos 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 Obviamente Yo quiero seguir probando La monster Porque pues Es la de la review Bien Eliminamos Efectos negativos Hagamos Como si Los eliminamos Y bueno Pues ese de tercer ojo Provoca bastante daño De algún enemigo Aplica tercer ojo A todos los aliados Es de 40 de energía No perdón 42 de energía 40% de daño Y 2 de cooldown Entonces bueno La verdad es que No lo veo mal Me gusta Es una monster Pues viéndola bien Creo que si la voy a utilizar Bastante En una mazmorra Es muy probable Que si la utilice bastante Pero Bueno Ya veré después Que pedo Ya veré después Que pedo Pero probablemente si Probablemente si Llego a utilizar Mucho esta monster Es una monster Que bueno Me está gustando Bien Pues bueno Vamos a acabar El combate Ya de una vez Para que no se nos alargue Esto Y bueno Vamos a reiniciar De la vida A este compa Perfecto La sala implacable Le dejamos pues Menos de 10 mil De vida Y pues Esto es GG Pues nada Un combate Pues facilito Pues para probar A la monster Tiene un diseño Bastante genial Me gusta Y creo Pues que es muy probable Que a lo mejor Si la termine Utilizando bastante Porque Por el hecho De que aplica Tercer ojo A los aliados Eso le da un plus A tu equipo Bastante genial Por aquello De que No se Tengas miedo Que tus habilidades Acierten Pues con esta habilidad Tercer ojo A todos los aliados Pues Te va a ayudar mucho O sea Va a ayudar mucho No va a quedar ¿Cómo te lo puedo decir? No va a quedar Duda alguna De que pues Es un monster Que si Va a ayudar bastante Bueno Aquí tratamos De matar A los que Pues probablemente Nos hagan Mucha Mucha lata Voy a matar A ese compa Porque luego Hace mucho daño Y no quiero Que me reviente A mi monster Bueno Vamos a probarlo Un poquito más Todavía Bueno Espero que no muera Ah bueno No murió Pero me metió Posesión Yo creo que lo que Debería haber hecho Al principio Era activar Cooldowns Bueno Aquí la De 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 la esencia De llamada Nos ayudó bastante Ahí A recuperar un poquito De vida Pero Uff Tuvo que morir Y bueno Muere Pero bueno Generamos un turno extra Y Joder Bueno Ya ganamos el combate No importa Ya Probamos a la monster De la reina Pues me gustó Me agradó Probablemente Si La llegue a utilizar Por ahí En alguna que otra Mazmorra Pero bueno Yo creo que hasta aquí La voy a dejar Espero que este video Les haya gustado Si es así En el like Comparen Un fuerte abrazo Y nos vemos A la próxima Sin más Goodbye